El otro día estaba en un café vegano, gluten free, pet friendly y dentro de las opciones había una mantequilla de palta. Entonces yo dije, wow, qué paja, mantequilla de palta, debe ser algo chévere, cómo era la textura, qué tipo de cosas le pondrán. Cuando la pedí, resultó ser una palta amasada común y corriente, como las que me salí capaz, porque la palta llegaba negra. Y bueno, como estos sitios responden a las necesidades de las personas de comer algo que de repente no saben cómo hacer, Hoy vamos a hacer una mantequilla de palta, con cosas que todos tenemos en casa. Y para ello vamos a usar una palta, un recipiente, sal rosa del Himalaya, pimienta y un cuchillo. Primero cortamos la palta, yo suelo usar estos cuchillos de platos para no rebanarme los dedos, así que me voy a quedar con la parte que quedó sin pepa. Y ahora vamos a amasarla. Y pueden servirlo con galletas de arroz. Si a Chiborín le gusta, te puede gustar a ti también. Esta galleta de arroz de agua es la octava maravilla del mundo. ¡Me llena! ¡Me llena! Me las trago y me llena, parece que me hubiera comido dos lomos saltados, se los juro.